Bueno amigos, ahora vamos con la niña, ya después de bañarnos Ahora vamos en la niña a cruzar el río Guayubín El río Guayubín, como yo siempre quise Ahí va, no le sabe a nada señores, 4x4 full time 4x4 full time, no le sabe a nada a la niña Parte esencial del Discovery Road Y ahora dando la vuelta, para encontrar la salida Ahí el primo Rafaelito en vivo, en vivo para la gente del Discovery Road Eso, ahí la bomba Prodigast Ahí tenemos Selvadén de nuevo, ahora cruzarlo Vámonos Machete Can, Pintacán, enero 2016 La aventura tiene un camino